Hola amigos, soy la maestra Mariana Muñoz, el alcalde de Iztapalapa del programa Primera Infancia. El día de hoy vamos a trabajar la expresión del lenguaje a través de los sonidos de los animalitos. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en la parte emocional. En esta ocasión vamos a reconocer el enojo y vamos a reconocer la tristeza. Con esto vamos a escuchar una canción y vamos a hacer énfasis en estas expresiones faciales de nuestros pequeños. ¿Están listos? Iniciamos. El perro Bobby se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió. El gato Félix se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió. La vaca Flora se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la muu guau guau, a la muu guau guau, porque le pise la cola y le dolió. El pato Donald se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió. El cedó porque se molestó porque le pise la cola y le dolió. A la oin, 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 a la oin, 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 porque le pise la cola y le dolió. Bien, la intención de esta canción sí es el lenguaje expresivo, que los niños canten, pero sobre todo que tengan la posibilidad de expresar las dos emociones básicas. Hasta pronto, amigas. La vaca Flora se molestó porque le pise la cola y le dolió.